Hola a todos, aquí Luis de Witt con un nuevo video, y pues en este video quiero hablar acerca del depredador o ya hoja mutado que aparece en los cómics de Prometeo de Fire and Stone. ¿Y qué pasa cuando un depredador es expuesto al acelerante o patógeno que vimos en la película de Prometeo en Alien Covenant? Así que comencemos, se supone que durante la historia de este cómic hay un sintético que mutó con este patógeno llamado Eldon, y está causando desastres para los depredadores, aliens y humanos por igual. Eldon quien fue expuesto al patógeno empezó rápidamente a mutar en algo completamente diferente, básicamente mutó en una criatura que es como un híbrido entre un sintético y por lo que resulta de esta sustancia negra. Se supone que cuando los ya hoja llegan a la nave Geryon y son atacados por los xenomorfos, ellos se encuentran con Eldon y tratan de acabar con él, sin embargo uno de los ya hojas es infectado por el acelerante que tiene Eldon cuando este fue mordido por él, y momentos después este depredador se convierte en una mutada bestia canibalística. Así que el ya hoja mutante todavía se ve algo como un depredador normal, sin embargo es más grande, cuenta con mandíbulas adicionales y es aproximadamente 3 cabezas más alto que el depredador promedio. El tiene ojos completamente negros y es mucho más fuerte que otros depredadores, es capaz de poder romper las máscaras de los depredadores solo con sus manos, y puede también arrancar los brazos de los ya hojas normales y esto es algo increíble que inclusive el predalien no puede hacer. Como mencioné antes, en lugar de tener mandíbulas regulares que son 4, estos depredadores cuentan con 10 mandíbulas que rodean su cara, y estas mandíbulas son capaces de arrancarle la cara a los ya hojas e incluso pueden atravesar su cráneo con estas. Este depredador incluso puede crecer dos brazos extras sobre sus hombros como parte de su mutación, muy similar como lo que le pasó a Eldon en la historia de estos cómics. Y pues esto es esencialmente que es lo que le pasa a un depredador cuando es expuesto a este patógeno o sustancia negra. Existe la posibilidad de que no le pase igual a cualquier otro depredador que sea expuesto a esta sustancia negra o patógeno, porque como lo pudimos ver en Prometeo, cosas diferentes le pasan a diferentes personas cuando estas son expuestas al líquido negro o patógeno. Especialmente esto lo pudimos ver en Alien Cobran, ya que vimos las diferentes variaciones de que es lo que pasa cuando este líquido negro interactúa con el ambiente y con diferentes personas y animales. Pero déjame hacer tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Acasio ya leyeron este cómic de Prometeo Fire and Stone? Si ya leíste esta historia, ¿qué te pareció? ¿Y te gustaría ver esta historia o algo parecido en alguna futura película? La verdad a mí sí me gustaría, ya que en mi opinión la historia del cómic la manejaron muy bien, incluso aunque se supone que es un crossover entre varias historias, y la verdad creo que sería genial el que expandieran más el universo de Alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale a like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, es el Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal!